Con sentimiento, con todo a la fila, y a lo conmigo. Ya llego, ya llego, mi pato a monte, soy americano, y no hay que tener el monte. Ya llego, ya llego, mi pato a monte, soy americano, y no hay que tener el monte. Con sentimiento, con todo a la fila, y a lo conmigo, mi pato a monte, soy americano, y no hay que tener el monte. Ya llego, ya llego, mi pato a monte, soy americano, y no hay que tener el monte. Ya llego, ya llego, ya llego, me voy pa' donde es que raro, y cuando quiera, me llego, mi pato a monte, soy americano, y no hay que tener el monte.